¡Viva tu cuerpo, un ángel, todas tus fuerzas con tu madre! ¡Losos he conozcant, no he terminado! ¡Que no se está en el cuerpo, eres! ¡No hay problema pensar! ¡No te enseñas un plazo y dejo de pensar! ¡No te puedes llevar! ¡Al cuerpo que quieras! ¡Viva tu cuerpo! ¡Ves! ¡Ves, me lo sol! ¡Y si no me queman al mar! ¡No te escribo la marión! ¡Que me está! ¡No hay problema! ¡Que no hay problema que caiga! ¡No se puede llevar! ¡No te puedes llevar! ¡Van bien en tu cama! ¡No te puedes llevar! ¡No te puedes llevar! ¡No te puedes llevar! ¡Al cuerpo que quieras! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo que quieras! ¡Gracias! Viva por ti, espera el sol, y si no me quema la alma, te escribo una canción, que no está en el final, que diga lo que calla, ya soy tu voluntad, me puedes amar, conmigo en tu cama, me puedes andar, me puedes llevar, al muerto que quieras, al muerto que quieras. Al muerto que quieras, 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 al muerto que tu gama, me puedes andar, me puedes andar, me puedes andar.